Aparte de la preferencia sexual, porque a mí me quedó como la duda, a mí explícame por ejemplo lo de la preferencia sexual que acabas de decir, porque a mí me quedó como la duda. No, no te quede ninguna duda, emétetela. No te quede ninguna duda, que yo hablo muy clarito, yo hablo muy clarito. Si tienes tantos problemas durante tanto tiempo, de los siglos de los siglos de los siglos también, que estamos hablando de 5, 7, 8, 9, ¿cuántas relaciones? Con problemas disfuncionales, agresivos, demandas y cosas muy feas. ¿Quién es la del problema? ¿Él? ¿Quién sería la del problema? Entonces la del problema eres tú mío, eres alérgica a los hombres. Entonces yo solo, humildemente, sin cuestionamiento ninguno, propongo que pruebe con otra preferencia sexual o se masturbe. Para que ya deje de tener problemas con los hombres. Si no le funcionan a los hombres, después de tanto fracaso, pues mía, es que ya no te gusta, güey. No te funciona, es como un fetiche, es como un modus operandi. Oye, Juan, a mí no me quedó claro si vas a poner la demanda o no. ¿Quién es él para querer una escuela del mundo? Un pasito adelante, en un país que yo tengo más de 25 años, en un país que me han hecho... Se llama Alberto Ordaz. En teatro y en televisión. Me lo sé en memoria, ese pendejete. O sea, él le exhibe primero en redes sociales un video enseñando a la pobrecita durmiendo, vamos a dejarlo ahí, riéndose y burlándose. Y roncando feísimo como un tren. Pues sí. Sí, entonces, ¿quién eres tú para salir ahora, sacar toda esta información, sacar, acusarme, quererme fuera del país? ¿Quién eres tú? Ahora, yo nada más voy a decir una cosa. ¿Luis qué? Luis Alberto Ordaz. Alberto Ordaz. La señora Cintia también tiene audioestiles. También los tiene Gustavo Adolfo Infante porque como Gustavo Adolfo Infante... Espera, esta parte de chiva la pongo yo. Este, como Gustavo Adolfo Infante... Sí, mi amor. Este, como Gustavo Adolfo Infante y Cintia son compadritos. Entonces, Gustavo Adolfo Infante le guarda la información a ella y ella le dice, guárdala. Cuando yo te diga, tírala, tírala. Pues yo te digo, aguántala, tú aguántala. Entonces, Gustavo está en esa mamá también, ¿me entiendes? Y ya yo se lo dije en un audio a Gustavo, te va a llevar entre las patas su bipolaridad y su problema de que... La última vez que yo supe de un psicólogo que es el que va a ver a mi... Terminé interapiándolo yo a él. Oye, Juanita, ¿te arrepientes de haber estado con ella? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque se perdió una amistad de veintitantos años. Adelante, Juanita. Y por una tontería... Porque van a perder los brazos. Yo todavía quiero saber qué fue lo que la detonó a ella. Porque yo había terminado con ella meses antes. Había quedado todo cuadrado. Entro a la casa, al proyecto. Y semanas después, entonces empieza a atacarme justo cuando yo no estoy adentro. Se dañó la amistad. Yo no quiero saber nada de ella. Yo lo que quiero es que ya su deuda está pagada. Yo no quiero problemas, pero creo que ella tampoco los querrá conmigo. ¿Has sido notificado, Juanita? ¿Has sido notificado supuestamente por una acción legal que ella interpuso en contra tuya? Sí, la demanda... O sea, lo que ella mencionó de demanda es por el dinero y daño psicológico. ¿Pero has sido notificado por algo o no? ¿Y tú vas a contrademandar? Juan, ¿y tú vas a contrademandar? A ver, qué bueno que lo preguntas. Yo nunca, y que me lo diga ella a los ojos, yo nunca le pedí prestado a esa señora. Ella me lo ofreció. Y tampoco nunca le llamaste lesbiana, como nos dijo Alberto Ordaz, que tú la llamaste en una reunión lesbiana porque se estaba besando con unas amigas. Y si te está besando con unas amigas, ¿cómo se le llama eso? ¡Lesbiana! Ah, ok, gracias. Oye, Juan, ¿por qué terminaron? ¿Por qué terminamos? Yo las únicas declaraciones que dije de Cintia cuando estábamos terminando, cuando yo terminé, fueron, tenemos estilos de vidas diferentes. Y eso es todo lo que voy a decir. Y por qué te ofreció el dinero, Juan, cuéntanos la historia de ese dinero, por qué te ofreció, ¿a qué vino ese ofrecimiento? Yo estaba esperando, qué bueno que lo pregunto. Yo estaba esperando precisamente un cheque de un trabajo que había hecho con el señor Nicandro Díaz, proyecto que había terminado, y estaba esperando que entregan esos dineros. El tiempo estaba prolongándose, entonces yo tenía que enviar unos dineros a mi hija, Miami, y pendientes que tenía. Al ella ver que, sabiendo de dónde va a venir el dinero, sabiendo eso, vio que yo estaba atormentado, y me ofrece la ayuda. Y eso es todo. Ella sabía muy bien que yo entraba en proyecto, más que ella no sabía cuál, pero sabía que yo empezaba proyecto. Entonces, no entendí su show. Yo empiezo a producir la película en enero, en República Dominicana, mi primera película como productor. A ella le escribí un personaje. ¡Que me lo va a dar a mí ahora! No es cierto, mi mamá, pero porque se chingue la película. Se va a dar magisteria, pero si no vio romances. No vio romances en la casa de los famosos y fue poco le dio un mimique y se metió contra la pared así. ¿Por qué yo estoy tan ofendido con el tema? Se dio de tope. A ella yo le escribí un personaje como socio. A ella se le ofrecieron 55 mil dólares por tres semanas de trabajo. ¿En serio estás formando todo esto por tres mil quinientos dólares que usted sabía? ¡Hello! O sea, perdió mi amistad y es todo lo que voy a hacer esta vida. El rey ese no sé qué tal, a mí no me amenaces. Y mucho menos a nivel público porque eso puede tener consecuencias. Sigue tu camino, yo no quiero problemas y no te metas conmigo. No te preocupes, mi amor. ¿Consecuencias legales, Juan, o de frente a frente? De frente a frente nunca fueron. Para empezar, nunca me tiraron de frente. Yo estaba encerrado en un proyecto y ellos sabían que yo no podía salir a declarar. Eso es lo que es un cobarde. Y hasta ahí lo voy a dejar. ¿Consecuencias legales? Yo no quiero meter problemas a nadie, pero no se metan conmigo. No pasa nada con las consecuencias legales. Lo primero que va a pasar en el momento que den el primer paso es que la señora entre en automático en un análisis psicológico por toda su trayectoria que ha tenido de comportamiento y de tratamiento de diagnóstico y de comportamientos sociales que están todos grabados en todos los programas y todas las entrevistas y todos los chismes que ustedes tienen. Entonces, ¿entendiste? Sí, sí, de verdad. Oye, vamos a hacer. Gracias. Gracias. De hecho, ya está esa investigación. Bueno, yo estoy chismosa. Yo estoy en esta entrevista muy comiquita y muy divertida y muy jodedora y muy bromista, pero va en serio y a la yugular mamacita, para que no te pongas loca. ¿No sabes cómo? ¡Besindo! Imagínate tú, salió... ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Arrimón de anaconda! ¡Arrimón de anaconda! Ahora estas cámaras... Juan, ahora estas... Esas no las tomaron. Las tomaron de nuca. ¡Ay! ¡Que salga la anaconda! Imagínate tú, salió de una loca y entró en otra. Les dije...